Continuamos nosotros en Noche Light y ahora de inmediato voy a conversar con una artista urbana de la ciudad de Santiago que ha mostrado que tiene muchísimo talento y para mí es un orgullo tenerla en este programa. Ella es Zuni que está con nosotros. Hola Zuni, ¿cómo te estás? Feliz, feliz de estar aquí. Yo más feliz que tú de tenerte amigado, de verdad que sí, porque que Dios te bendiga Zuni, de verdad. Sí, gracias a Dios que ha creado mujeres como tú en este mundo. Ay, amén. Sí, señor. Zuni, hemos escuchado varios temas tuyos ya el año pasado, el antepasado también escuchamos temas tuyos en promoción, no solo en promoción, sonando duro en discotecas y en otros lugares de acá de la ciudad de Santiago y en el país completo, pero ahora tienes un tema nuevo. Sí, estamos trabajando el tema nuevo, quieren mi pollito, esperando que como los otros temas que hemos trabajado, también lo acojan la gente de Santiago, el Cibado completo y la capital también. Muchachos, ¿quieren el pollito de Zuni? ¿Lo quieren? Yo quiero que sea un mulito. Eso va. Eso va. Bueno, pues vamos a escuchar el tema, ¿te parece bien? Y las personas que sepan que si quieren hacer el contacto directo con Zuni deben marcar al número. Al 809-678-5492 con DJ Junior. Bueno, pues entonces aquí tenemos a Zuni en Noche Light. Zuni. ¡Aquí va. ¿Qué es lo que les hace a los tígeres? ¿Qué es lo que les pasa a los tígeres? Es que nunca han visto una mami así como yo. Ay, yo sé que es lo que quieren. Quieren mi pollito, quieren mi pollito. Mi pollito es bueno, mi pollito es rico. Quieren mi pollito, quieren mi pollito. Mi pollito es bueno. Y este pío, 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 pío Hace mi pollito, lo quieren guisado, está horripiadito Ellos se vuelven locos, mi pollito, se queda embelesado Lo quiere a su lado, suelta, se lo quieren comer ripiao Mi pollito, ay, se ha gustado Quieren mi pollito, quieren mi pollito Mi pollito es bueno, mi pollito es rico Quieren mi pollito, quieren mi pollito Mi pollito es bueno, y este pío, pío El chamatito metido en mi corito Se vuelven locos cuando ven este pollito Se agorotan cuando le ven el piquito Este pollito le gusta hasta lo viejito Miquito pa'lante, colito pa'lá Subiendo la alita, tío, pío, pío Encima de la mesa Mi pollito, la ensalada Quieren mi pollito Lo quieren bien, sazonaito No quiero un pedacito, lo quieren enterito No me lo mire así, que lo va a asustar No me desespere, que te voy a dar Es Santo Domingo Es Santo Domingo Quieren mi pollito Mi pollito, Zuni, la bellaquera, tú sabes, tanto de qué hablar, papi DJ Nike, tú sabes cómo es, trabajando pa' dar pena ¿Y tú quieres mi pollito, Junior? ¿Qué tú dices de eso? ¿Qué tú dices de eso?